¡Gracias por ver el video! ¿Te has encontrado bien en esta temporada? Sí, incluso mucho mejor que la temporada pasada a nivel de goles. Hoy hay muchos mejores números que el año pasado. Pero bueno, no hay que relajarse, hay que seguir así, hay que seguir partido tras partido. Lo importante es que el equipo gane y ya estamos todos felices. ¿Lo mejor del partido? Los tres puntos, por supuesto. Suerte. Gracias. 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 Gracias.